¿Por qué no debes mentirle a un maestro cuando haces un amarro de amor? Muy buenos días hermanos y hermanas, les saluda el maestro Feliciano Ramírez, experto en amarres de amor. En esta ocasión hago este video para decirte los motivos por qué no debes mentirle a un maestro. Muchas veces han venido a mí hermanos para que le haga un trabajo, pero cometen el error de ocultar mi información pensando de que yo soy clarividente, de que yo voy a adivinar y se equivocan. Yo no soy clarividente, yo hago amarres de amor con magia negra y a veces muchos maestros compañeros míos también me han contado esta situación. Yo te digo hermano y hermana que nunca le ocultes información a un maestro. Siempre dile la verdad, lo que te está pasando con tu relación, lo que está pasando con tu pareja. A veces por temor o por vergüenza una persona oculta información. Yo te digo lo siguiente, un verdadero maestro es como un psicólogo. Te tiene que escuchar, te tiene que entender y guardar los secretos que le estás contando. Es algo privado. Entre tú y el maestro todo lo que le digas. Jamás un maestro va a revelar lo que tú le estás diciendo a otras personas o va a compararte. Nunca pienses que un maestro va a ventilar tu información a otras personas. En un caso muy particular, muchas veces a mí los hermanos me dicen, maestro, antes de hacer un trabajo para confiar, enséñame otro trabajo que hayas hecho. Dime cómo lo has hecho otro trabajo. Muéstrame un vídeo. Rotundamente les digo no. No les puedo enseñar un vídeo. Nunca les voy a poder decir la identidad de un hermano mío que se hizo un trabajo conmigo. No es ético. Por eso te digo, hermano, hermana, no dudes en consultar con un verdadero maestro y contarle toda tu realidad. Dile lo que te está pasando, lo malo que te está pasando con tu relación, lo que no te está gustando. Si tu pareja se metió con tu hermano, con tu hermana, con tu vecina o con un familiar directo, cuéntaselo para que el maestro te escuche y sepa darle una solución a tu problema. Pueda hacerte un amarre ideal para ti, acorde a la situación que te está pasando, a tu coyuntura. Una vez más te repito, nunca dudes en decirle la verdad a un maestro. Si tú quieres hacer un verdadero trabajo de amarre con magia negra fuerte juramentada, comunícate conmigo en mi whatsapp. Llámame, escríbeme, que yo con mucho te escucharé y te atenderé. Y sobre todo, como siempre digo en mis vídeos, antes de hacerle el trabajo, pídele al maestro que te haga una videollamada, porque muchas veces ya me han dicho que están usurpando mi nombre y están agarrando mis vídeos, sobre todo de República Dominicana y también de este país. Por eso, pide una videollamada. Yo con mucho gusto te atenderé.